hola qué tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos del saltasau pero antes de iniciar los invito a suscribirse de esta forma ayudarían mucho al canal además no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo y por último si el vídeo es de su agrado los invito a dejar su buen like y sus comentarios ahora sí comencemos saltasaurus que su nombre significa lagarto de salta el saltasaurus tiene el honor de ser el primer sauropodo acorazado descubierto aunque más tarde se encontraron más como el neukensaurus el saltasaurus era herbívoro al igual que todos los aurópodos y quizás utilizar a sus placas óseas como protección aunque su gran tamaño ya era un arma bastante fuerte aunque no era tan grande como otros aurópodos por ejemplo el diplodocus o el brachiosaurus las placas que cubrían su lomo que reciben el nombre de osteodermos también fueron encontradas posteriormente en otros aurópodos como el paleorosaurus la coraza estaba compuesta de placas óseas de 20 centímetros de diámetro y rodeadas de un recubrimiento de pequeños bultos óseos que recubrían el resto del lomo su columna vertebral estaba reforzada en la región del cuello del lomo y especialmente en la cola el saltasaurus tenía unas fosas nasales grandes encima de las órbitas oculares por lo que se cree que se alimentaba de plantas acuáticas y de nuevo amigos los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal y a su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo las patas eran muy robustas para soportar su peso y las delanteras tenían el mismo tamaño que las traseras lo que sugiere que podía erguirse sobre las patas traseras para alcanzar una mayor altura vivían en grandes manadas formadas por hembras que se movían constantemente en busca de alimento una vez al año las hembras se dirigían a un lugar de anidación donde iban dejando los huevos en grupos separados las hembras depositan los huevos en diferentes lugares de forma que tenían una mayor esperanza de supervivencia una vez que los huevos estaban puestos las madres los cubrían con hojas pero las madres abandonaban los huevos y las crías del interior a su suerte y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción del vídeo sigan amando a los dinosaurios y sigan aprendiendo de ellos hasta el próximo vídeo bye